Este año tuve la oportunidad de conversar en este estudio con personas cuyo objetivo lo que querían era hacer un cambio, un cambio importante. Algunos de ellos, como el médico de Estados Unidos Anthony Fauci, lo lograron y no estoy exagerando. Fauci lideró las investigaciones científicas que condujeron al tratamiento que impide que el SIDA sea una enfermedad mortal. Así le salvó la vida prácticamente a decenas de millones de personas. Pero antes de alcanzar este monumental logro, el doctor Fauci se enfrentó a una enfermedad que nadie sabía de dónde venía ni qué era y qué tenía al mundo entero en alerta roja. No lo entendíamos, no sabíamos de qué se trataba. Y nos contó lo que fue vivir ese momento. En junio de 1981, un reporte del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, en inglés CDC, mostraba una situación inusual de cinco hombres homosexuales de Los Ángeles, sin historial de enfermedades, que tenían un tipo de neumonía que solo se ve en personas con sistemas inmunológicos realmente débiles. Yo no tenía ni idea de lo que era. Pensé que era una anomalía. Un mes después, otro informe del CDC reportaba 26 casos de hombres homosexuales en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, quienes además de esta extraña neumonía tenían un raro cáncer llamado caposis sarcoma y otras infecciones. En ese momento sentí escalofríos. La enfermedad no tenía nombre y no sabíamos qué la causaba. Fue uno de los grandes misterios de la historia de la medicina. Pero poco a poco fuimos descifrando este misterio. En 1984 supimos que era causado por el virus del VIH y luego notamos que no afectaba solo a hombres gay y que era una enfermedad global. En África, el 50% de los casos eran en mujeres. Yo me involucré cuando habían unos 50 o 100 casos. Hoy hay más de 76 millones de casos de VIH. Cuando el Dr. Fauci comenzó a ver pacientes con SIDA, el promedio de vida de esos pacientes era de un año una vez que habían contraído la enfermedad. Pero con el tratamiento que él ayudó a descubrir, si una persona hoy contrae el virus de VIH puede vivir con certeza 50 años más. Es sin duda uno de los avances más importantes y mayor impacto en la historia de la medicina. Pero también hablamos con personas cuyas convicciones lo llevaron a soportar las más inhumanas condiciones y castigos. Es el caso de Alan Gross, quien estuvo cinco años en una cárcel cubana tras haber trabajado para una empresa de Estados Unidos que buscaba llevar internet a ciertos grupos dentro de Cuba. Le preguntamos cómo logró sobrevivir y esto fue lo que contestó. Mucha gente me pregunta eso y no tengo una respuesta específica. Por un lado, empecé a ejercitarme de inmediato. Cuando fui arrestado, era obeso y sabía que por la falta de comida y proteínas, perdería peso en prisión. Así que decidí fortalecer mis músculos y ejercitarme también me ayudó psicológicamente. Por otro lado, pensaba en mis primos que sobrevivieron al holocausto. Eran seis hermanos y una hermana. Cuatro estuvieron en un campo de concentración, dos en campos de trabajos forzados y uno fue golpeado y dejado por muerto. Su situación fue mucho peor que la mía y aún así sobrevivieron. Yo soy del mismo grupo genético, así que eso me daba esperanza para sobrevivir. Y finalmente, el humor fue un aspecto muy importante. Trataba de mantener una actitud positiva, de buscarle el lado gracioso a las cosas y eso fue fácil. Las cosas estaban muy mal en Cuba. Gross siempre intuyó que el régimen castrista lo quería utilizar como ficha para negociar con los Estados Unidos y tenía razón. Su liberación formó parte de esa gran negociación en la cual Estados Unidos y Cuba intentaron normalizar sus relaciones. Y por último, quiero concluir con mi conversación con Jennifer Weiss-Wolf. Ella es una abogada, pero es una abogada que está trabajando para crear un mundo más igual y lo está haciendo de una manera totalmente sorprendente y diferente. Weiss-Wolf está luchando para que la menstruación no sea un impedimento para que las mujeres puedan participar plenamente de la sociedad. Le pregunté ¿qué rol juega su lucha en un momento en que el acoso sexual está dominando la conversación? Y esto fue lo que contestó. Bueno, son temas que no se pueden separar. Son parte de la misma lucha. El acoso sexual ha dominado el debate público recientemente, pero no es un problema nuevo. Simplemente no le habíamos prestado atención. Lo mismo pasa con la menstruación, que tampoco ha formado parte del debate público. Pero una vez comenzamos a hablar de esto, las posibilidades son infinitas. Es un problema con una solución muy simple. Por ejemplo, en Estados Unidos comenzamos a presionar para que los estados ofrezcan una exención de impuestos a los productos para la menstruación. Y en todo el mundo hay legisladores, innovadores y activistas que están luchando por descifrar por qué la menstruación ha sido tan estigmatizada y qué se puede hacer para remediarlo. Nuestros entrevistados no dejan de sorprendernos y fue muy difícil escoger los mejores momentos para incluirlos en este especial de Efecto Naim. Para ver la versión completa de todas nuestras entrevistas, de todo nuestro reportaje, de todo nuestro contenido, por favor, vaya a las redes sociales y no deje de visitar nuestra página web, EfectoNaim.com.